Hacia adelante, frente a la vida, camino firme y muy seguro de que los pasos que voy a dar sean importantes como mi vida. Debo ganarle tiempo al tiempo cada vez más, a Dios eterno solo le pido, inteligencia, sabiduría, paciencia y salud. Con eso saldré adelante en las cosas de la vida, la oportunidad que tengo de vivir es fe y la aprovecharé. Yo tengo que superarme, superarme cada día, debo estar siempre seguro y muy convencido de que triunfaré. Cántalo.